hola hola qué tal cracks bueno se llegaron los premios del evento que habíamos dicho el autor y bueno se salió anoche en el cual tenemos que conseguir para poder tener el avatar 12 2.2 millones de robots el juego consiste en recolectar robots pero como toda la comunidad es tan propio ya lo recolectaron entonces bajaron los precios para poder conseguir los premios mucho más fácil miren están en 10 20 robots 40 y 50 robots está súper fácil simplemente fácil y sencillo y bueno en que queremos el avatar entonces vamos a ir al avatar a conseguirlo y bueno espero que les haya gustado este vídeo y bueno ir en cámara súper rápida a ir a conseguir todos estos robots los robots están por todo el mapa cada vez que usted va que tú vayas agarrando uno pues te va apareciendo otro y así sucesivamente según el premio que quieres por ejemplo hoy quiero reclamar el avatar entonces necesito 50 robots tengo que recolectar por todo el mapa 50 robots y bueno te dejo aquí con con el evento que sí se salió anoche anoche dimos el aviso del premio y esta tarde vamos a estar en vivo y en directo con todo el equipo rock gamer y los que no han conseguido este premio ayudándoles a conseguir y bueno reclamar estos premios recordemos que o sea si yo reclamo recojo recolecto 50 robots una vez que compre el avatar se me quitan entonces tendría que recortar otros 40 para el siguiente premio y así entonces te recomiendo el primero por el premio más corto por el premio más caro y bajando verá que te va a ser mucho más fácil y previamente fácil el juego y podrás conseguir todos los cuatro premios recordemos que falta un premio que es los espartanos no se nos lo han lanzado no sé si será promocode o o saldrá más adelante estamos esperando a ver si lo lanzan también para trasero a todos ustedes y bueno de hockey con el más de cómo recolectar y cómo encontrarlo ya ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!